En este mes de septiembre, Alejandro Tiana, rector de la UNED, y María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por África, han firmado un convenio específico de colaboración. Con este convenio instauran un programa de becas para estudiantes africanas orientadas al estudio de posgrado en distintas áreas de conocimiento. Ambas entidades llevan desde sus inicios desarrollando programas y estrategias para el desarrollo y progreso de las personas. Todos nuestros programas tienen como un elemento fundamental la transferencia de conocimiento. Es decir, la Fundación Mujeres por África es una fundación que tiene como objetivo el desarrollo de África a través de las mujeres y no hay desarrollo sin conocimiento. La educación es la puerta, es la llave, es la clave para dar a la ciudadanía, a los hombres y a las mujeres, en este caso a las mujeres, los instrumentos para conseguir una vida en libertad, elegida y digna. El convenio está enmarcado en el programa Learn Africa, en el que participan 22 universidades españolas. Desde sus inicios, 42 jóvenes han obtenido ya una beca para realizar estancias de investigación relacionadas con los grandes retos de África. La UNED se compromete a asumir los gastos de matrícula, viaje, seguro médico, alojamiento y manutención durante los meses que dure la estancia de investigación. La verdad es que para la UNED, yo además lo he dicho ya claramente en este segundo mandato rectoral, es un objetivo fundamental el refuerzo de la internacionalización. Pero para nosotros, una universidad que siempre ha tenido una misión social y que lo tiene muy asumido, la internacionalización no consiste solamente en captar estudiantes internacionales para venir aquí, sino que consiste en cooperar con otras instituciones de otros lugares para hacer cosas conjuntamente y también en cooperar para lo que son las tareas clásicas de cooperación al desarrollo en sus nuevas formulaciones. La alumna seleccionada de precedencia de Guinea-Bissau realizará una estancia de investigación en la UNED en el proyecto Mujeres y Bebés, tutorizada por la profesora María de la Fe Rodríguez, de la Facultad de Psicología. Mujeres y Bebés Mujeres y Bebés Mujeres y Bebés